El jefe de la Unidad de Protección de Carreteras de Ica, comandante PNP Max Ceballos Águila, informó sobre la intervención en el kilómetro 345 de la carretera Panamericana Sur de un vehículo que era conducido por Cristian Diógenes Niño Apolinario de 29 años, natural de Huánuco, quien al notar la presencia policial, denotó nerviosismo y brindó respuestas incoherentes sobre su destino, por lo que procedieron a realizar el registro del vehículo en el que circulaba. Hoy, 8 de febrero del 2022, nos encontramos en el kilómetro 345 de la carretera Panamericana Sur, en el sentido de norte a sur, se intervino al vehículo de placa de rodaje Colombia 9º Toronto, segundo, octavo, cuarto, y a su conductor, ¿su nombre? Cristian, ¿qué más, señor? ¿Nombre completo? Niño Apolinario. Cristian Niño Apolinario, con DNI. 47, 35, 8, 9, 10. Ya, quien al ser intervenido, denotó nerviosismo, nerviosismo y intenciones, ¿no?, de querer evadir el control policial, por lo cual, al revisar el vehículo y los campos numéricos de este, se verificó una modificación en la parte delantera, una modificación en la parte delantera del vehículo para choque. Al desmontar, se aprecia, en modalidad adaptado o acondicionado, una plancha tipo cajón de acero. Fue así, que en la parte delantera del auto, para choques, se había acondicionado una caleta. Cuando el personal policial introdujo un punzón, salió adherido a la punta a una sustancia blanquecina, con características similares a alcaloide de cocaína. Ahí, recién. Al parecer, al parecer, lo diéctro cocaína. Una sustancia parquista. Una sustancia blanquecina. Hasta el lugar, llegó personal de la AERANDRO, quienes procedieron al registro completo del vehículo encontrado. Primero, 10 paquetes forrados con cinta verde, con un peso de 10.25 kilos, y en la parte posterior del auto, 20 paquetes forrados con cinta de embalaje, con un peso de 20.80 kilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!